El imperio romano de Occidente Tras la caída del imperio romano de Occidente, Europa se divide y la comunicación más allá de sus fronteras y entre sus pueblos se reduce de forma extraordinaria. El tiempo histórico se paraliza y acontece un gran retroceso en todas las áreas del conocimiento. A pesar de todo, siempre se mantuvo el ideal de una Europa unida que emulara la época del imperio. En los siglos XII y XIII, la Edad Media, con su imagen teocéntrica y cerrada del mundo, empieza a dar señales de agotamiento. En el siglo XV, en Florencia, se traducen los textos griegos que traen consigo los sabios bizantinos, llegados allí sobre todo tras la caída de Constantinopla. El mundo clásico se redescubre en todo su esplendor. El arte, la filosofía, la ciencia, la urbanización y los valores de Grecia y Roma se convierten en modelo en todos los campos. Y junto con los sabios y los textos, llegan los mitos y las antiguas religiones. Ya en el siglo XVI se siente el cambio de época. Las investigaciones, los viajes y descubrimientos han ampliado el mundo con nuevos datos, que no encajan en los esquemas heredados de la antigüedad. Intelectuales y artistas intentan no solo imitar a los clásicos, sino que tratan de crear los fundamentos de una nueva etapa. Intelectuales y artistas intentan no solo imitar a los clásicos,